¡Vámonos! ¡Señora, señora! ¡Saca a bailar a su marido! ¡Mujeres, saquen, gobernar a los hombres! ¡Anímese, anímese! ¡Con todo, contamos! ¡Añadale, añadale! ¡Así se vaya, con ganas, con ganas! ¡Sensacional! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Arriba, mojana, señores! ¡Esto es todo, señores! ¡Gracias, caballeros! ¡Añadale! ¡Y arriba, en la región que está en el estado de Bogotá! ¡Áñadale! ¡Para la región! ¡Añadale, añadale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!